La gente la va mirando, ella baila de lado, está bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbado, azúcar, azúcar, y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos, y vengas, quita la mente. Si quieres llegar primero, que gran recuerdo. Ay, 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 ven a Celia Cruz, señores. Doña Celia Cruz aquí en Escándalo TV, qué maravilla. Ay, amada, Dios mío. Qué privilegio haberla tenido con nosotros aquí, ¿no? Qué lindo, Felipe, qué belleza. En estos 10 años de Escándalo TV hemos contado con talentos extraordinarios, que aunque en algún momento hayan tomado otro camino para seguir avanzando, alcanzando éxitos en su carrera, indudablemente siempre serán parte de nuestra familia. Así es. Una de ellas es Gabriela Teissier, quien comenzó con nosotros, y hoy en día trabaja para una emisión en Los Ángeles. Y está desde Los Ángeles. Gabriela, bienvenida. Bienvenida. Chari, ¿cómo están? Feliz, qué gusto verlos. Igual. Bueno, yo los veo a ustedes todo el tiempo, ¿verdad? Yo los veo todo el tiempo. Acá en Los Ángeles, cuando yo llego a trabajar, estamos todavía revisando video, yo los veo a ustedes y los recuerdo con tanto cariño. ¿Qué tal? 10 años, compañeros. 10 años. La emoción verte, que comparte este día con nosotros. Cuéntanos. ¿Cómo tú describes tu experiencia, que comenzaste de forma escándala con nosotros? ¿Cuál es tu recuerdo? Cuéntanos, por favor. Ok, te lo voy a decir en una palabra, explosivo, Chari. Nunca en mi vida había tenido tantas experiencias de lo mejor. O sea, recuerdo con tanto cariño cuando regresamos a la mosquita, a la mosquita muerta que la reviviste tú allí en escándalo. Me acuerdo cuando empezaron el noticiero con Felipe Fabuloso. Oye, franchismoso, qué creación, ¿no? Pero hay un momento, Chari, en el que yo todavía platico y me río. Un día en el que estábamos ahí en el relajo y unos cantaban y otros bailaban y de pronto dice alguien, que llamen al resto, que llamen al resto. Y nos lo dicen aquí en el oído. Y Chari voltea y grita, que llamen al Rescue. Rescue, es lo que yo entendía, es lo que yo entendía, el Rescue, el Rescue, por favor. Mira, una de las anécdotas más comentadas de los últimos 10 años, Gabriela, aquí increíble. Oye, contigo vivimos tu segundo embarazo. ¿Cómo están los niños? ¿Qué edad tienen ya, Gabriela? Cuéntanos. ¿Tan grandes? Pues están creciendo como los tuyos, Felipe. Lo bueno que Chari, tú, Marisa y yo, nosotros no crecemos, nada más los niños son los que están creciendo. No, tu niño, te acuerdas, toda el embarazo lo vivimos contigo. Te acuerdas, Chari, de hecho el programa, el último programa que yo estuve ahí, salí con él en la carriola. Ese es Enzo, Enzo tiene ya 9 años, pues sí, ya el programa, ahí están viendo Enzo y Etienne. Y los dos fanáticos de los Dodgers, pues claro, estamos en Los Ángeles, que otra cosa podía ser, ¿no? Claro, qué maravilla, 9 años ya. Y yo sé que tienes recuerdos muy lindos de Cántalo TV, Gabriela siempre tuvo recuerdos muy lindos del tiempo que estuvo con nosotros, que fue un tiempo razonable. Tampoco fueron 15 días, fue un tiempito razonable. No, y además, como dices tú, el primer y segundo año, los más explosivos. O sea, eran muy intensos cada día. Claro. Gabriela, qué gusto que hayas estado con nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos, de hecho, ensayos y eso? Guau, imagínense. Para mí fue una experiencia increíble y me cambió la vida. Y desde entonces estoy con la familia de Univision y Telefutura. Y les mando un beso. Yo sé que siguen muchos éxitos para todo el mundo. Y Escándalo fue un gran, una gran temporada. Ahora para cosas más grandes y mejores siempre. Gracias, mi corazón. Un beso para esto. Gracias, Gabriela. Muchas gracias. Un beso grande. Qué bueno que hayas estado con nosotros en este día tan importante. Gracias, Gabriela. Un beso grande. Gracias, mi amor. Un saludo a todos los niños y a la familia. Y que sigan los éxitos también para ti, mi amor. Bueno. Viste que linda. Le va súper bien a Gabriela Los Ángeles. Claro que va súper bien. Claro que va súper bien. Claro que va maravillosamente le va. Ya me he encontrado con ella ya y tú también. Sí, cómo no. Ahora, luego de esta sorpresa, voy con Marisa. A ver qué nos tiene Marisa ahora. Yo sigo recordando una de las cosas que diferenció a Escándalo TV fueron sus personajes de humor. Que a lo largo de estos 10 años siempre le han puesto un toque de picardía y de alegría a la farándula. Y por ese motivo no podemos dejar de recordarlos. Así que vamos a reírnos. Rata inmunda. Animal rastrero. Nosotros estaremos desde acá. Al tanto de la trayectoria de estos huracanes que no son precisamente los huracanes del norte. Y regreso con ustedes al estudio, no sin antes. Oh, perdón. El macho tú. Armando Bronca. Mi amiga. Armando Bronca. El dinero. Necesitamos dinero. Necesitamos la cooperación de todos. Armando Bronca. Esto no es gratis. Armando y la estatua de la libertad. Ah, sí. La estatua de la libertad. Le gusta la estatua de la libertad. Me recuerda mucho a mi mujer. Sí, me recuerda mucho a mi mujer. Claro, porque es grande y tiene la cabeza hueca. Esas flores son para la mujer que saca el pecho por el programa. Allí están sus flores. Pero, ¿por qué las muestran? Vaya y denle esas flores a Dinamita. ¿Por qué el hombre engorda cuando se casa? La cuento de la doctora no es a ver. El hombre engorda porque cuando el hombre está soltero, llega a la casa, abre la nevera y dice, ah, siempre lo mismo, y se va a dormir. En cambio, el hombre cuando se casa, llega a la cama, abre la cama y dice, ah, siempre lo mismo, y se va a comer. Qué mujer, Dios mío, ¿no? Ese cabello rizado, escuro, ese cuerpo escultural, eso es maravilloso, escuro. Gracias, gracias, Rigo. ¡Dime! ¡Mijo, ponme un closet! ¡Aquí ponme música! ¡Que vengo a animar! ¡Muy maravillosa, bárbara, diosa! ¿Quién es Susana Jiménez? ¡Qué bárbara, qué lomaso! ¿Ustedes saben cómo le decimos al esposo de Charitín? ¡El papa frita! ¡Y por qué acompaña al lomo! Te tomé fotografías en el cuarto del maquillaje. ¿Por qué? 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 ¡Pasa, pasa, 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 la cámara, para acá! ¡No toques nada! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Está muy bien! ¡Mírame, mírame a mí, por favor! ¡Mírame a mí! ¿Quién es la única que hace esto? Soy, 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 soy de Carmen Juárez, mira ahí. ¡Esto! ¡Esto! ¡Tú, Charit! ¡Ya es yo! ¡A ver! ¿Tú lo puedes imitar igual? ¡A ver, mírame! ¡E! ¡Ele! ¡Esto! ¡E! ¡Ele! 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 ¡A ver, baila, baila! ¡Tap, para, pa, 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 pa! ¡Esto! ¡E! ¡Esta, Charit! ¡No, no! ¡Hace ya esto! ¡Para, ta, 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 ta! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy copiendo loco! ¡Ponte! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! ¡Ay, Dios mío! ¡Me siento inédita! ¡Ay, yo estaré borrado! ¡Tácame la situación, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pablito! ¡Me clavaste! ¡El corazón! ¿Se imagina que existieran tres charitines? No se pierda hoy los peligros y ventajas de un invento que está escandalizando al mundo. Dos está bien, pero tres. Feli me lo puso mi mamá y el pito lo puso mi papá. ¿Este es el pie del novio de Pati Navidad? Sí. ¿Me conseguiste el teléfono celular de él? Mi hombre, capitán, primero escoges su menú. ¿Menú? Al Capi le encantan mis pechuras. ¿Hay pechuras? Bueno, le encantan las buenas pechuras. ¡Oh, sí! Oye, en esto que te quiero decir, yo soy secretaria, muy buena secretaria. No te hará falta una secretaria porque me encantaría trabajar contigo. Ay, Moscañita, la verdad es que, sinceramente, ya mi equipo de trabajo pues está formado, pero déjame ver. ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Racata! ¡Racata! ¡Si me he pegado voy a darte! ¡Racata! ¡Racata! Esta noche hay preocupación porque se salen. ¿Cómo que se salen? Mi temor no es cesante, pibe. ¡Bien! ¡Bien! Pero yo era Toña. ¿Ah? Yo mujer buena, mujer, mire, vale lo que pesa en oro. Sí, sí, ahí sí hay bastante oro. Ahora, con la autoridad que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. El Jerry quiere una pelea limpia. No quiero pop el bajo. ¡I'm ready! ¡Go! Pero más que está bien. ¡Tecuo! ¡Seguro! ¡Chari! ¡Soy una estrella! ¡Chari! ¡Soy una estrella! ¡Divertidísimo! Nos hemos divertido tanto como ustedes, como olvidarnos de todos ellos. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde, a Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida, a Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo, a Dios le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo, a Dios le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos, a Dios le pido. ¡Seguro! ¡Qué buen recuerdo cuando vino Juanes! Aquí está el foro que me encanta porque están escribiendo de todo. Felipe, hoy te veo mejor en tus pasos de baile. Bueno, un poco tarde, pero bueno, más cierto. Pero por lo menos, finalmente hoy me están viendo un poco mejor en los pasos.